Este programa se llama lectura en espiral y en el cual se hace invitación a los padres de familia para que ellos vengan una vez a la semana a leerle a sus niños. Para esto ellos buscan la lectura que más les guste, que más les agrade. Y hay papás quienes se ponen de acuerdo y toda la familia viene a significar el cuento. De acuerdo a sus posibilidades, cada uno hace lo que puede, ¿no? Y hay papás que sí se preparan en significando, hasta traen su arbolito, su burrito y todo eso, pero hay quienes no. Pero no, aquí la finalidad es de que también el papá se acerque también a la lectura también. Pues es muy bonito para los niños porque eso les incentiva que va a llegar su papá a leer. Al término de cada lectura, ellos realizan preguntas a los niños sobre de qué se trató y les dan un pequeño detallito que son cosas manuales que ellos realizan, los propios papás realizan para los niños referente a la lectura que hicieron. Lo más descatable es que los niños se acercan a la lectura sin tanto temor a aburrimiento, sino que le van hallando sabor a lo que están haciendo. Siento que es muy importante que los niños se enfoquen a la lectura porque eso les ayuda a ellos a desenvolverse, a expresarse. Yo los invito a que ellos les faciliten que se acerquen a los niños a los libros, sobre todo que ellos puedan desarrollar su imaginación porque a través de la lectura nosotros podemos viajar y conocer varios tipos de lugares, de textos, de cosas diferentes. Y que podemos saborear todo esto que tenemos a la mano a través de la lectura. Ellos pueden desarrollar muchas cosas y no se pueden quedar nada más estancados en un solo espacio. Hay que dejarlos que ellos se desarrollen, dejarlos volar.